7 de diciembre. Buen día, mi hermano, mi hermana. Buen día. ¿Cómo estás? Yo feliz, muy contento. Qué lindo este tiempo de adviento. Al despertar, estoy feliz porque veo que Dios me ha regalado el don de la vida y el poder cantar, el poder estar aquí en Cafecito Espiritual. Escuchen, pueblo, la palabra del Señor. Señor, anúncienla en los confines de la tierra. Miren a nuestro Salvador que viene. No teman. Señor, suban a tu presencia nuestras súplicas y colmen tus siervos los deseos de llegar a conocer en plenitud el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa. Las lecturas este. De verdad que esto es impresionante. Este tiempo de adviento. Por aquí voy. Por un sorbito de la tacita humeante de café. Bendito sea, Señor. Señor, Isaías 35 del 1 al 10. Qué imágenes para anunciar la liberación. Un retorno, un nuevo éxodo liberador. Regocíjate yermo sediento. Que se alegre el desierto, que se cubra con las flores y dicen verán la gloria del Señor y fortalezcan las manos cansadas. Afiancen las rodillas vacilantes. Díganlos de corazón apocado. Ánimo. No temas, no temas, mi hermano y mi hermana, que nada te quite. La tranquilidad, la alegría, la satisfacción de esta buena noticia. Viene su Dios vengador y justiciero, pero viene para salvarlos. Y ahí vienen imágenes hermosas. Se iluminarán los ojos de los ciegos. Saltará con un venado del cojo. Ya veremos el evangelio, cómo lo realiza Jesús. Pero mucho, mucho más allá que la visión de Isaías. Voltarán aguas en el desierto. Habrá un camino santo, un camino de retorno de los justos, de los salvados. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado, mi hermano, mi hermana. Esta pena que sientes, esta aflicción terminará. Y si tú ya lo crees de corazón, según la palabra de Dios, ya terminó. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, dice el Salmo 84. La misericordia y la verdad se encontraron. Nuevamente dice la justicia y la paz se besaron. Qué hermoso todo esto. Y he encontrado otro canto. De Adviento hay que allanar las sendas de la vida. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Los ojos de los ciegos se han despegado. Las lenguas de los mudos cantan tu gloria. Los ojos han saltado, como los siervos. Todo quiere hacerse vida. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Estás siempre alegres en el Señor, ser fieles y constantes en el orar. Guardaos de maldades y de desprecios, Dios cumple sus promesas. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Si quieres que se cumplan las profecías, si quieres ver la gloria de tu Señor. Si quieres que tu Dios venga a visitarte, cuida y limpia sus caminos. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Este canto lo dice todo exactamente lo que estamos meditando en este Adviento y especialmente en este día. Hoy hemos visto maravillas así. Termina el Evangelio de Lucas 5, 16 al 26. Le llevaron a Jesús en una reunión en medio y le metieron a un hombre paralítico. Qué enseñanza, aquí hay un milagro. Aquí hay muchas cosas, ¿cuál agarramos? Primero, ese esfuerzo que hicieron para llevarlo ante Jesús, un paralítico. Lo colocaron delante para que no hubiera excusa. Lo metieron por el techo porque estaba muy... Había mucha gente en la casa. Había mucha gente, mucha muchedumbre. La verdad es que qué hermoso. Jesús, Él sabe por dónde comenzar a curarnos. Nunca tenemos que desesperar. Lo llevaron para que lo curara físicamente y Jesús lo curó primero espiritualmente. Le dijo, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Porque Dios nos sana completamente, de verdad, integralmente. Allí estaban en una discusión porque eran doctores de la ley, sabiendo, ¿no? Y dicen, este es blasfema, ¿quién puede? Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero para demostrarles que Él viene de Dios, Él es Dios. Dice que están pensando que es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda. Pues hizo las dos cosas. Levantó al hombre, tomó su camilla y se fue a su casa en presencia de todos, glorificando a Dios. Dios, porque eso es lo que debemos hacer todos los días, glorificarle. Así que pidámosle a Dios que comience a curarnos desde dentro todo lo malo que hay allí. Y así concluye entonces. Hoy hemos visto maravillas. Yo también. Si abrimos cada día los ojos a nuestro alrededor, quizá vemos muchas cosas malas. Porque también a veces vemos lo que queremos, ¿no? Es verdad. No negamos que hay maldad y que hay situaciones tristes. Pero si abrimos los ojos nos vamos a dar cuenta de que hay tantas maravillas de Dios. Empezando porque Él nos da la vida. Nos da la salud. A veces no es completa. Pero así es. Así es la vida. Y algún día también tendremos que irnos con Él. Qué linda esta palabra de Dios para comenzar este día. Es decir, levántate y anda. Así que cantemos en esta mañana. Porque a veces nos sentimos cansados. Pero volvemos al Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Somérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. En el río de tu espíritu. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque en el río de tu espíritu. Y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Si, Señor, sumérgeme en la oración. cafecito espiritual es oración de fortaleza saludos y gratitud a tantas personas que reaccionan hermoso tanto en el youtube como en los audios y en los reenvíos esto lo hago con cariño, con humildad con un sentimiento de gratitud a Dios por todo lo que Él me ha dado por una vocación de amor y de servicio al prójimo y con un anhelo muy profundo que donde te encuentres en la situación que estés te deseo la paz de Dios que este cafecito te fortalezca en este día para que abraces tu cruz para que te entregues a tus actividades o a tu soledad pero con amor, con una pasión que nace de la convicción de los planes y de las promesas de Dios que se cumplen yo no tengo más nada que ofrecerte como dijo Pedro al que estaba en la puerta de la hermosa no tengo plata ni oro pero de lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate hoy y anda bendícelos Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y te envío un fuerte abrazo de compañía siempre permanente en el amor de Dios